Los equipos que han sido campeones en el fútbol mexicano tras superar el repechaje No nos dejarán mentir gambeteros, el regreso del repechaje le ha dado más sabor al fútbol mexicano Si bien a muchos no les gusta ya que consideran que es una medida mediocre de competitividad en la liga El hecho que un equipo que haya quedado fuera de los 8 primeros lugares pueda ser campeón Por lo menos alimenta el morbo en la Liga MX La verdad es que a todos nos gustan las historias de Cenicienta en el fútbol Esos equipos que se meten por la puerta de atrás y contra toda probabilidad terminan alcanzando la gloria Para ponernos en contexto vamos con el primer campeón que supera el repechaje Pero para esto tenemos que regresarnos hasta el torneo de invierno 1999 Recordemos que en ese entonces la Liga Mexicana se jugaba en un formato de grupos Los dosos del Pachuca tuvieron un torneo bastante irregular en donde consiguieron 8 victorias, 2 empates y 7 derrotas Lo que les valió instalarse en la tercera posición del grupo de ese torneo Motivo por el cual tuvieron que jugar la reclasificación a la liguilla en contra de Monarcas Morelia Con una plantilla en donde destacaban sobre todo los futbolistas Gabriel Caballero, Pablo Hernán Gómez y Alejandro Glaría Los tusos se impusieron ante Monarcas Morelia en el repechaje Pero Javier Aguirre sabía que lo más complicado llegaba ya que quien seguía era nada más y nada menos que los diablos rojos del Toluca de Cardoso y compañía Quienes eran los campeones vigentes del fútbol mexicano ya habían clasificado a la liguilla como el segundo lugar general Sin embargo, para sorpresa de muchos, los tusos le ganaron al equipo del Estado de México Gracias a un doblete de su estrella, Pablo Hernán Gómez, en el Estadio Nemesio 10 Y en las semifinales se veían las caras con otro equipo muy sólido El Atlas de Ricardo Lavolpe Aquella academia rojinegra que enamoró a todos por el fútbol vistoso y espectacular Que venían de perder la final en el torneo anterior Y fue el superlíder de ese torneo Pero los tusos se impusieron desde la ida del local 2-0 y lograron aguantar en la vuelta el resultado Y únicamente cayeron 1-0 en el Estadio Jalisco Amarrando así su pase a la gran final Ya instalados en la gran final en contra de Cruz Azul El partido de ida fue el trizante empate a dos goles Pero el partido de vuelta ninguno de los dos equipos quiso arriesgar de más Así que con un empate a cero goles todo se definió en los tiempos extras Eran otros tiempos gambeteros Todavía existía la regla del gol de oro Misma que hizo efectiva Alejandro Glaría con apenas al minuto 1 del primer tiempo extra Haciendo con esto campeón de liga por primera vez a los tusos Después de haber ascendido al máximo circuito apenas el año pasado Es decir, en 1998 Otra historia de éxito de un equipo campeón tras superar el repechaje Tan solo un año después era en el torneo de invierno 2000 y Monarcas Morelia Llegaba al repechaje tras haber terminado en la tercera posición del grupo 1 Detrás de Cruz Azul y de Toluca Monarcas tenía un equipo comandado por Luis Fernando Tena Y con jugadores como Carlos Pavón, Ángel David Comiso y Darío Franco A diferencia de Pachuca, Monarcas fue de los equipos más regulares del torneo Pero al tener en su grupo a Cruz Azul y Toluca Que fueron líder y sublíder de la competencia Tuvieron que jugar el repechaje en contra de Irapuato La diferencia fue clara Pues mientras Irapuato fue noveno de la tabla general Monarcas fue el quinto de la misma Así que con un marcador global final de 7 a 2 El equipo michoacano se instaló en los cuartos de final Monarcas tuvo que pasar la dura prueba de derrotar a los tusos del Pachuca Y con un marcador global ajustado con un 2-1 Los michoacanos se instalaron en la semifinal del torneo Donde enfrentaron al Santos Laguna de Jared Borghetti y el Pony Ruiz El primer partido fue empate a cero goles bastante cerrado Pero ambos equipos se destaparon en el partido de vuelta En donde Monarcas logró la victoria en un encuentro espectacular Que terminó con un marcador final 3 a 2 Monarcas lograba el objetivo Estaban en la gran final del torneo La gran final era nada más y nada menos que contra el Toluca Equipo que dominaba el fútbol mexicano en aquellos años Y la final no decepcionó Tras dos partidazos que nos regalaron ambos equipos La gran final se fue hasta los penales En donde Ángel David Comiso se convirtió en el héroe del equipo Y así Morelia alzó el título de liga Un título más que merecido por el buen torneo que habían dado Tuvieron que pasar seis años para que nuevamente un equipo Que entró en el repechaje se convirtiera en campeón del fútbol mexicano En este torneo Michivas Rayadas de Guadalajara No tuvieron las mejores actuaciones Con un torneo bastante irregular El rebaño terminó en la novena posición del torneo Pero este equipo rojo y blanco estaba hecho para cosas más grandes Con Osvaldo Sánchez en la portería Una defensa comandada por el Maza Rodríguez Diego Martínez y Ramón Morales como carrileros Y uno de los mejores tridentes ofensivos en la historia Con Venado, Bofo y Bravo Esos Chivas se enracharon en el mejor momento Tuvieron que jugar el repechaje en contra de Veracruz En una eliminatoria donde demostraron su potencial Pues el marcador global fue un aplastante 6 a 1 Chivas llegó con un subidón anímico Y en los cuartos de final les tocó enfrentar a Cruz Azul Y con una plantilla realmente buena El rebaño se alzó con la victoria en contra de Cruz Azul Que alargaba su sequía de títulos Tras caer contra Chivas con un marcador global de 4-2 El plato fuerte llegó en semifinales Una edición más del Clásico Nacional Se hacía presente y aunque el gran favorito eran las Águilas Por el buen torneo que dieron Chivas se impuso a su rival deportivo Después de ganar el partido de ida con 2 a 0 Y empatar a 0 goles en la cancha del Estadio Azteca Una final era una realidad para el rebaño En la gran final de la apertura 2006 Chivas se enfrentó en contra de Toluca Y tras dos partidos espectaculares Un gol más que motivo del Bofo Bautista Que le dedicó a su madre recién fallecida El rebaño se alzó con su título número 11 Chivas alzó el título de Liga Siendo noveno de la tabla general Y hasta el momento El último campeón que superó el repechaje Para conseguir la gloria Ahora estamos a días de una edición más del repechaje Pero de los equipos que están en la actualidad compitiendo ¿Ustedes qué equipos creen que puedan alzarse con el título de Liga? Lo vemos en los comentarios, gambeteros